¿Qué chau mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una edición más de El Gemelo Malo Podcast número trece, episodio número trece, semanita fresca, acaba de pasar catorce de febrero, una fecha del amor y de la amistad, entonces, nada, les traigo unas cuantas noticias, unos cuantos temas muy interesantes, con mucho juguito y de mucho que hablar. Muy bien, y vamos a empezar con una noticia, este, vamos a ponerle a nivel estatal, es básicamente una noticia de un influencer, periodista, comunicólogo, comunicador, muy famoso de aquí de la ciudad de Tijuana, que se llama, no sé si vaya a pronunciar mal el nombre, Husin Palafox, Husin Palafox, le vamos a mencionar como Palafox. Y pues, antes de hablar de lo que está diciendo, les voy a dar un poquito de contexto de este influencer, este comunicólogo, pues una persona que estaba en los medios de comunicación, y empezó a hacer, como se dice, videos virales en Facebook, donde él aparecía comiendo en restaurantes, este, dando una reseña de qué le parecía el lugar, y la gente lo empezó a seguir, le empezó a comentar. Total, este, este men hizo un grupo de Facebook que se llamaba, este, Cochi Lovers, algo así, creo que es, que se llama, Club de Cochis, Club de Cochis. Club de Cochis, y pues, era un grupo de Facebook donde la gente, como se dice, pues, comentaba sus recetas, ponía lugares que les gustaba ir a comer, recomendaciones, etcétera. La verdad, una muy buena dinámica, pues, total, este men, de ahí empezó a vivir, empezó a tener ganancias de este tipo de, de, de negocios, de ser prácticamente un influencer, recomendando lugares. Por lo tanto, él ya cobra por ir a un lugar, a un restaurante nuevo, una nueva carretita que hayan abierto. Oye, ¿sabes qué? Necesito un video, necesito que me apoyes, necesito marketing de mi lugar para que la gente venga a consumir. Y como la gente lo sigue en todo Tijuana, en todo Baja California, pues la verdad tiene una, una, un muy buen alcance de, 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 de clientes potenciales. Entonces, la verdad, pues, sí ha ayudado, me he enterado que ha ayudado a bastantes negocios, sobre todo en crecimiento. Obviamente, hay un cobro, hay una ganancia, él, por hacer sus videos, que la gente lo vea. Es un negocio, al final de cuentas, pero aún así se gana muchos haters. ¿Por qué? Porque, pues, el men está cobrando, y la gente es que te aprovechas, cobras, y que no sé qué, y no deberías de cobrar. Pues, digo, total, él tuvo el alcance por medio de trabajo, trabajo, que es lo que hoy conocemos como el ser una persona pública, un, un influencer. Entonces, a mí se me hace muy respetable lo que hace, y que cobre lo que cobre. Y, claro, si tiene tanto alcance, tanto potencial, pues, va a llegar un momento donde va a cobrar caro. Por obvias razones, entonces, yo, en ese sentido, yo no tengo ningún problema con él. Entonces, ha hecho varios eventos aquí en, en Tijuana, de comida, y todo el rollo. Hasta tiene una página de, de, más que nada de noticias. Esa de noticias, a mí me gusta seguirla mucho, porque te enteras de muchos chismesitos, tanto como de, de chismes económicos, chismes políticos, chismes, este, de gente importante de Tijuana, de locales importantes de Tijuana, de vialidades, etcétera. Entonces, yo por eso lo sigo mucho. Pero ahí les va. Ya basta, ya basta de, de, de echarle flores. Yo, a él, no, no es que, ¿cómo se dice? Lo sigo, la verdad, porque da muy buena información. Pero de una manera que no me gusta que él es muy autoritario. Es muy, ¿cómo se dice? Es muy, y este, de repente da reseñas de películas. Y, ay, es que la película no sé qué, fulanita tal, es un churro, está bien chafa, que no sé qué, que no sé cuánto. Y, el que, y a veces los hace con comentarios casi, casi, nomás le falta poner. Y el que opine lo mismo, está mal. Entonces, no nada más en reseñas de películas, en diferentes comentarios, diferentes posts que hace, a veces sí se me hace como que, lo trata de decir como que, ah, es que, esto es lo que yo opino, que está en total, totalmente, es su total derecho opinar, dar su reflexión, dar su reseña, etcétera, ¿no? Pero a veces lo haces con, con una autoridad, de decir, es que esto es lo que yo opino, y el que opine mal, está mal. Y el que opine mal, nos vemos en la salida prácticamente para ponernos unos trompos. A veces, no siempre los hace así los posts, pero sí me ha tocado ver uno que otro post de ese índole, y pues sí cae un poquito gordo, sí cae mal. Hasta un punto de que, pues se gana un montón de haters, al igual que ciertas actitudes como influencer, pues siempre se van a ganar haters, eso que ni qué. Eso tienes, eso tenlo por hecho, ¿no? Entonces siempre ha estado como que en el, en el ojo del huracán. Igual, al ser una figura pública, se ha visto envuelto en diferentes polémicas, de que se ha robado dinero, que de repente al local de chicos les quiere cobrar 15 mil pesos, o que de repente ha hecho, cobrado cierta cantidad de dinero, y el video, pues no le sirvió a un local. Yo creo que, pues eso es algo que uno siempre se arriesga, ¿no? Entonces, o que cuando tenía un food court, que no se manejaba bien, etcétera. Pues eso a mí, en realidad, no, no me interesa. Al igual, les digo, figura pública, tanto como va a tener sus atributos positivos, como sus atributos negativos. Pues eso lo compras totalmente al meterte a este mundo del creador de contenido, vamos a ponerlo así. Entonces, recientemente acaba de hacer un proyecto que se llama El Camino de la Vida. Que aquí, la verdad, es una muy buena causa y una noble causa. Inclusive, les voy a dejar ahí, este, la página en la parte de abajo, por si quieren ir a donar. El chiste es que es un proyecto en el cual van a recaudar fondos con diferentes marcas y diferentes patrocinios, al igual que nosotros podemos donar para, este, 50, lo que tengo entendido, son 50 niños con cáncer de Castro Limón y 50 niños con cáncer también de bebés con cáncer. O sea, pero creo que no es por parte de Castro Limón, sino que otra empresa. Entonces, la verdad, una muy buena noble causa. ¿Y en qué consiste? Lo que consiste es que, este, va a ser una caminata de, desde Tijuana, playas de Tijuana, hasta Los Cabos. Cerca de 1,700 kilómetros en 30 días, a lo que está, a lo que se calcula son como 56 kilómetros por día, más o menos. Pero, aquí va lo bueno, aquí va el chicharrón, aquí va la, ¿cómo se dice? Ahora sí, el, el saborcito de este chismetito, de esta noticia, porque, pues sí, hay polémica en este proyecto, hay polémica en lo, en lo que está haciendo. Pero bueno, independientemente de lo bueno que se está haciendo por el proyecto, eso, pues tiene su palomita, tiene su, ¿cómo se dice? Tiene su, su mérito, la verdad, se le aplaude lo que está haciendo. Pero ahora vamos a ponernos el modo, no hater, pero el modo crítico. Vamos a criticar el, la desorganización o la falta de preparación de este proyecto. Bueno, criticando, primeramente, y ojo, esto se los doy, desde lo que he investigado, lo que he visto, lo que me he metido a leer un poquito. Y pues lo digo como un crítico, o sea, ahora sí que, como criticando la forma en que se hizo, o lo que está pasando, porque está poniendo en, en riesgo, principalmente la vida de él mismo. Palafox se está arriesgando a, a perder su vida o a lastimarse gravemente, ¿no? ¿Qué les digo? O sea, la causa es muy buena, pero digo, este tipo de eventos no se hacen porque se me hincharon los huevos y lo quiero hacer. ¿Qué es lo que pasa? Hace este el camino de la vida y la preparación lo anuncia, creo que lo anuncia empezando enero, empezando el mes de enero, estamos a 19 de febrero, con una fecha de iniciación el 14, 14, 15 de febrero. Entonces, tuvo un mes completito para prepararse para esa iniciación de, de este proyecto, donde pues iba a recaudar, pues, este, fondos, marcas, patrocinadores y todo eso. Entonces, sí se le vio ahí en las redes sociales y que fulanito restaurante va a poner no sé qué tanto dinero y que tal marca va a poner esto, este, Chirey, creo que una marca de carros, no me acuerdo cómo se llama, iba a ponerla en la unidad de vehículos donde iba a traer todas sus pertenencias o sus cosas que necesitaría. Que, pues, este, que, pues, también, pues, ayuda del, de la policía estatal, obviamente, para, para transitar en Baja California, entre, entre otras cuestiones, ¿no? Pero a mí, este, digo, ahí tiene que su urólogo, su cardiólogo, su fisioterapeuta y todo, pero todos son sus compadres, al parecer, o, o no sé qué es lo que, qué es lo que está pasando. Y ahorita vamos al siguiente punto, porque lo comento de, de esta manera. Y a lo mejor no es que estén haciendo mal su trabajo. Pero, bueno, dices, oye, son 56 kilómetros diarios para una persona, déjenme busco qué edad tiene. Bueno, no encontré qué edad tiene, Justin Palafox, pero yo creo que fácil ha de estar arriba de los 50, arriba de los 45, por lo menos, por muy joven que sea, pero tiene sobrepeso. No es una persona que, que haga ejercicio constantemente. Parte de su contenido es ir a comer a lugares durante toda la semana para promocionarlos. Este, entonces, digamos que no es una persona, este, con las capacidades adecuadas para hacer un trayecto de 56 kilómetros diarios. Porque no tiene esa preparación física, no tiene esa costumbre, no tiene esa constancia de realizar actividades físicas. Por mucho que sea ir a caminar, porque 56 kilómetros, en realidad, van a decir, ahora sí que los deportistas, los, los que hacemos deporte constante, yo tengo 32 años, sigo practicando no-flag, sigo haciendo ejercicio. Entonces, yo, en un punto, para mí normal, sigue siendo hacer 5 kilómetros en 30 minutos trotando. Que, claro, es muy diferente hacer, este, 56 kilómetros seguidos. Pero, pues, ahora sí, que si no es una carrera, llevas tus pausas, puedes ir caminando. Pero, creo que es un, eh, creo que es un, un tramo muy, como si se, se puede considerar que muy, no muy justo, pero que sale sobrando poquito y te lo puedes aventar bien. Bien administrado te lo puedes aventar bien. Pero, obvio, una persona que por lo menos tenga actividad física regular. Y a mí lo que me causa riesgo, o lo que quiero criticar, y más que nada, ¿por qué platico? Porque no es nada en contra de él, de, de Palafox, no es nada en contra de él. Es más que nada de que no hayas, no, que se aprenda de esto, que se aprenda de esto. Y, y a veces muchos, es el sueño o la capacidad de querer, o, o las ganas de querer hacer algo. Hay que prepararse, no nada más hay que aventarse por aventarse, porque ahí es donde las cosas empiezan a salir mal. Y se puede terminar perjudicando a más personas o a uno mismo. Y voy a la siguiente, más que nada aprender de, de esta situación. Que la situación es la siguiente, o sea, por su parte no hubo una preparación previa. Porque básicamente en enero fueron, vi muchos días de lluvia, de, de días lluviosos aquí en la ciudad de Tijuana. Incluso subió un video así como que, oh, es que me estoy preparando para la, el camino de la vida, para correr los cincuenta y seis. Pero subió un video en todos los cuarenta y cinco días de preparación. Subió un solo video donde estaba, este, trotando, caminando bajo la, la lluvia, ¿no? ¿No? ¿Quién sabe si haya hecho su, cómo se dice, más días de, por lo menos de caminadora? Digo yo, si me voy a preparar para un mes corriendo, este, cincuenta y seis kilómetros por día. Digo, oye, pues me empiezo a aventar sesenta kilómetros por día. O por lo menos la mitad trotando y la otra mitad caminando en una caminadora para ir viendo cuál va a ser mi, mi paso sobre, sobre ese, sobre ese kilometraje. Pero no, nunca subió nada de eso, siguió subiendo que sus comidas y todo y promocionando el camino de la vida, etcétera. Entonces, digo, sé que tiene personas, tiene conocidos que, que a lo mejor fisioterapias, este, deportivo clínico. Pero, pero, alguien, creo que aquí, este, platicado con mis papás, creo que aquí, más que nada, alguien no le llegó a decir, oye, ¿sabes qué? Tienes que poner a hacer ejercicio, te tienes que poner a hacer, este, ciertas actividades. Tienes que llevar una etapa de, de entrenamiento para hacer este reto, para hacer este objetivo, para hacer esta meta. A lo cual se me hace que viva completamente, con falta de preparación, iba mal preparado. ¡Gracias!